El PTSD es el síndrome de estrés postraumático, que no es otra cosa que tu cerebro preparándote para prevenir ya un trauma previo. Entonces, de la forma en que eso se representa en nuestro cuerpo, pues es cuando te dan estos ataques de pánico, tienes pesadillas, tienes esos pensamientos recurrentes sobre el trauma, y no necesariamente tenemos que ir a la guerra para obtenerlo. Es bien importante que la gente sepa que la gran mayoría de estos traumas en la vida civil ocurren en accidentes de vehículos. Pero también puedes tener personas violadas, abuso físico, guerra, desastres naturales. Entonces, el síndrome de estrés postraumático realmente es algo que es humano. Por eso es bien importante que estos famosos flashbacks o esta revivencia de sintomatología se trabaje con un grupo de apoyo, con profesionales, que busques ayuda, que conozcan más sobre estas condiciones. Porque empiezas con una depresión, luego esto te va a desarrollar una ansiedad, y eventualmente, pues, cuando vienes a ver, estamos perdiendo mucha gente por suicidio. Porque no saben cómo bregar con sus situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!